Responsables de la Asociación Española de Municipios del Olivo se han mostrado atónitos entre las numerosas consultas que se les han realizado en Jaén y en otras provincias andaluzas para tratar los olivos con insecticidas para prevenir la xylela, la bacteria que ha arrasado un millón de olivos en Italia pero que no se ha detectado aún en Andalucía. AEMO califica de despropósito en su cuenta de Facebook esta posibilidad porque sólo tendría perjuicios como poner en peligro la recolección por los dos meses de seguridad que conllevan este tipo de insecticidas además del coste económico y ambiental que podría causar. Este tipo de práctica o de posibilidad tendría como base supuestamente que algunos insectos transmiten la xylela. Desde AEMO se señala que no tiene sentido ese tratamiento porque la xylela no ha llegado a Andalucía como demuestran los controles que realiza la Junta Andalucía, no se conoce qué tipo de insectos habría que tratar y podría matar a insectos beneficiosos para el olivar. Ruegan a los agricultores que mantengan la cabeza fría ante informaciones alarmistas sin fundamento científico ni técnico y que en el tema de la xylela las únicas recomendaciones que hay que atender son las de las autoridades de sanidad vegetal.